Hola yo soy Abraham y le doy la bienvenida a este canal Hoy los estaré llevando a las aguas termales aquí en Costa Rica Espero que lo disfruten Ahora si llegamos señores, estamos en las aguas termales aquí en Zarapiquí, Costa Rica Es un lugar hermoso aquí en Zarapiquí Tiene varias piscinas, algunas frías y otras calientes normales Como las calientes son las termales Las entradas económicas fueron unos 23 dólares Y fueron dos adultos y un niño Y aquí te puedes pasar todo el día Hay sauna, parque de niños, toboganes, una granja Que más adelante se las voy a mostrar ¡Gracias! 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 donde hay animales también que se pueden observar no hay muchos pero hay algunos para que como conserves aquí las vacas y un poquito más para allá están los caballos por aquí están los caballos y cerditos pequeños y cerditos pequeños y ya todo eso es la granja en este lugar hay varias piscinas por aquí hay como 10 piscinas en estas aguas termalas esto es precioso ahora voy a bajar a Mastrales voy a bajar por aquí a Mastrales un poco de lugar wow que hermoso impresionante esto es aquí abajo todo esto es natural es hermoso todo esto es natural esto es cosa rica su belleza natural hermosos paisajes lugares bien como un pago y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.